El estreno del tren insurgente y del recorrido de reconocimiento del tren interoceánico bueno pues esto ocurrió el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto prioritario del gobierno de México y este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de inspección es un proyecto para implementar una plataforma logística intermodal que va a estar interconectada por 1.200 kilómetros de vías férreas operadas por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el presidente López Obrador realizó el domingo 17 de septiembre el primer recorrido de supervisión a bordo del ferrocarril en donde viajó de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz este proyecto tiene como objetivo facilitar el traslado de personas y mercancías y con ello impulsar la creación de 10 polos de desarrollo para el bienestar con una visión incluyente, sustentable y sostenible para fortalecer el crecimiento económico y cultural de la región El corredor impulsa la creación de 10 polos de desarrollo enfocados a la instalación de industrias relacionadas con las vocaciones productivas de la zona al unir al Océano Pacífico con el Atlántico el corredor interoceánico ofrece una alternativa a las rutas mundiales de negocios y acerca la producción regional a nuevos mercados El corredor consta de tres líneas la línea que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz y tiene un avance general de 90.44% la línea Z también cuenta con la línea FA que va de Coatzacoalcos a Palenque y en la cual se han rehabilitado 310 kilómetros de vías y la línea K de 459 kilómetros que recorre de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo y que será concluido en el cuarto trimestre de 2024 a lo largo de este recorrido de supervisión del ferrocarril el presidente recibió múltiples muestras de afecto la línea FA que va de Coatzacoalcos a Palenque Bueno, nada más hay que recordar y apuntar que este es el quinto año de gobierno usualmente al quinto año de gobierno las administraciones anteriores ya estaban desprestigiadas estaban cansadas estaban inmersas en escándalos de corrupción o en escándalos de delincuencia organizada como lo que ocurrió el sexenio pasado con Ayotzinapa y en esta ocasión estamos viendo que se están terminando las obras que se prometieron y con una alta aprobación de la población SPR informa Tus causas son noticias SPR informa SPR informa ¡SUSCRIBETE!